Bueno, el polo a mí me ha dado un estilo de vida que yo creo que la gente nace con destino y mi destino siempre fue jugar al polo, andar a caballo y competir. Yo creo que yo lo que le he dado al polo ha sido esa satisfacción, esa alegría y esa pasión se la ha devuelto al polo y se la ha devuelto a la gente que ha tenido contacto conmigo, ya sea jugando, trabajando o de compañeros. Bueno, espero no empiece a llorar porque la verdad que mi mejor compañero, el mejor jugador que jugué juntos fue mi hermano Carlos. Tuvimos una relación afuera de la cancha única y adentro de la cancha fue extraordinaria. Tuvimos muchos éxitos, tuvimos muchas innovaciones en el juego y fuimos una dupla que éramos en un momento imbatible y lo digo con humildad y con respeto a todas las otras familias, a todos los otros apellidos en el deporte, pero cuando Carlos y yo estábamos en nuestro pináculo, éramos muy agradable de jugar y muy agradable de ver. Jugamos un polo muy lindo, muy abierto, de mucha velocidad, hacía que puedo decir que Carlos indiscutiblemente fue mi mejor compañero. De rival yo creo que todos son muy difíciles, pero yo creo que la persona que tuvimos más competencias y más rivalidad por mayor tiempo fue sin lugar a dudas Gonzalo Pérez, porque jugamos desde los setentas hasta los noventas, competimos en contra y siempre, en la mayoría de las veces, todas las finales eran o él o yo, así que siempre fue muy agradable jugar en contra de él. Nunca jugamos juntos, siempre en contra, pero siempre con mucho respeto y mucha admiración. A mí lo que me motiva y me excita y me mantiene en el deporte es dar para recibir. A mí me gusta dar, me gusta exponer y tener un caballo que me responda, un agente que responda a mis enseñanzas y a mi forma de juego y a mi forma de pensar y en la forma que siento el polo, para mí eso es una estimulación que yo no puedo pensar de dejar de jugar al polo, o sea, no puedo pensar en no hacer polo, no puedo pensar en crear polo y eso es una cosa que a mí me excita y me motiva y te mantiene activo porque jugadores de mi generación hay pocos o nada, así que creo que funciona lo que estoy haciendo y me gusta. Bueno, la gente que más admiré en el deporte, aparte de ser grandes jugadores, yo creo que formaría el equipo con, de número uno, Carlos, mi hermano. De número dos, aunque no es número dos, pero yo lo pondría Adolfo Cambiasso, de número tres jugaría yo y de cuatro pondría a Frankie Doriñac. Es un equipo que nos daría muchas satisfacciones adentro y afuera de la cancha. Hay miles de jugadores, o sea, pero es una cosa que para mí personalmente fueron los jugadores que me, que me han tocado y que me han impresionado más y que he tenido más sensibilidad con ellos. Bueno, el polo es un polo muy rico en tradición y leyendas y para mí es un código que hay que seguir, ¿no? El polo siempre, nosotros seguimos a los héroes del polo, de los antiguos, yo siempre escuché hablar de nombres como Cesar Smith, Juan Carlos Harriot, Hanud Singh, Michael Phipps, de Menditeguis, de Albertis, de Cábanas, todos los héroes del polo y siempre ellos tuvieron una conducta, una ética, una dedicación que es muy única y muy extraordinaria porque para llegar a 10 goles, como tú lo sabes, no es fácil, es muy difícil y la diferencia entre un 9 y un 10 no es un gol, es varias cosas. Entonces, para esas gentes que lograron llegar a 10 goles fueran gentes muy especiales y uno que trata de emularlos, seguirlos y mantener esa leyenda, creo que es muy importante tener esos códigos de ética, de respeto, de herencia, de tradición, que son únicos para el deporte. Sí, cuando juegas como equipo nosotros siempre fuimos enseñados y aprendimos la forma de jugar como equipo y una de las fórmulas que nosotros aplicamos y creo que siempre han sido exitosas es sacar el máximo de cada jugador. Evidentemente cuando juegas tú 10 goles y juegas contra 10 goles la diferencia es mínima, pero si tienes uno de un gol que puede jugar 3 goles y jugar más que el otro gol del otro equipo, ahí es donde haces la diferencia. O un 5 que juegue 7 o un 6 que juegue 8 y ahí es donde se crea la diferencia y puedes tener ventaja sobre los otros equipos. Siempre jugando como equipo, pero haciendo a tus jugadores jugar mejor siempre tienes esa colchón de que si un día no estés tú en tu A-game tengas al equipo que te mantenga y que te permita ganar. Yo creo que probarlo en persona. Yo creo que una de mis metas es crear una escuela de polo en la cual la gente pueda aprender e introducirla a lo que es el juego de polo. Y el juego de polo la gente lo ve en las películas, en las films, que es un deporte glamoroso, de ricos, elitista, etcétera, etcétera. Pero en realidad el deporte del polo es un deporte familiar, un deporte que requiere muchos skills, muchas habilidades. Y es porque eso que atrae a la gente de mucho éxito en su vida personal, buscar algo que los siga atrayendo, que los siga entreteniendo y que los siga motivando para progresar. No, es como la gente te trata a ti, tú tratas a la gente. Y yo creo que cuando uno empieza en el polo y viene de unas raíces humildes y la gente te trata y te abren las puertas y tienes la oportunidad de jugar con príncipes y reyes y sultanes y gente muy exitosa, millonarios, multimillonarios, te da una enseñanza en la vida, ¿no? Yo creo que eso también el polo te enseña. Te da la facilidad y te da la posibilidad de tratar a esa gente que en cualquier otro círculo hubiera sido imposible. Bueno, uno siempre quiere ser reconocido y quiere ser admirado, pero para mí yo creo que me gustaría que la gente me reconociera como que fui una persona que dejó una legacy así en el juego, ¿no? Una herencia en el juego y en el deporte. Y eso para mí es más que suficiente, ¿no? Que la gente me recuerde que fui una persona que dio una adición, que aportó algo a la historia del polo, a la leyenda del polo y del prestigio del polo. y y y y y Gracias.